Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Elibetro y estamos aquí donde lo dejamos, en Last Spell. Voy a repalmarla un montón, pero hay que hacer algo. A ver, mi cuerpo a cuerpo. ¿Te meto aquí? No, es que la grande viene de aquí, y aquí hay que proteger. O sea, a ti te voy a meter aquí. Mi tirador. Aquí, para proteger todo lo que viene por aquí. A ver, ¿qué puedes hacer? Mi arquero. Aquí. No, ah, ya no tengo... Hostia, perdí la historia esta. Hostia, pues eso es una putadísima. Pues mi tirador se va para abajo y mi arquero se va para arriba. El tirador funciona mejor de suelo. Te voy a poner aquí. Este tiene un hacha. Hay que abusar de esto, literalmente, todos los turnos. Porque tiene 100 de maná, por algún motivo. Lo he hecho medio mago. ¿100 de maná? ¿Dónde ha sacado 100 de maná este tío? Hay que abusar de la alcha. De hecho, me da que pensar... No, es que Cuestro consume en el mismo maná. Bueno, este consume un poco más. A ti te voy a dejar aquí, no sé. No, o aquí. Aquí para lo que venga por aquí. Ballesta. Este se deshace un grupo el sonito, ¿eh? Ballesta va a estar ahí. Este es el mago. Mago tiene que estar aquí. Mago va a acabar con estos. Este tiene que estar por aquí para esto. Este está por aquí para esto. Este está por aquí para esto. Este no se cura, tío. Lo cual... Me jode que flipas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y si muero, pues no estaréis viendo este capítulo. O sea que... Venga, pero yo confío, ¿eh? ¡Dios! Estoy jodido. Es que no tienes manera de saber dónde va a aparecer, ¿eh? No tienes manera de saber dónde... ¿Son mi cuatro y movimiento? ¡Re dios! Me lo estoy viendo venir, ¿eh? Efectivamente, me lo vi venir. ¡Vamos! Efectivamente, me lo vi venir. Bueno, esto ha sido lamentable. Uno... No, vamos a empeñar la primera vez, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya nada. A esperar. Vale, aquí podemos hacer cositas todas. Mira, aquí podemos hacer muchas cositas. Sí, 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 sí. Aquí bien. Nos ha dado a estos. Este es el que no se puede esquivar, ¿no? Sí, este no tiene evasión. Entonces, está muy bien para... Para bichos... ¿Qué hago? ¿Lo cuelo en medio? Es que, claro, es lo de siempre. Si lo cuelo... Si lo cuelo lo mismo, se muere. Uh, me da bloqueo. Bueno, pues esto está mejor. Esto me da tres. Ah, bueno, tres turnos. Ah, mira. Está bien como iniciador. Bueno. Vale, queda este. No vamos a gastarlo si no hace falta. Porque luego hará falta. Luego va a hacer mucha más falta. Seguro. Esto no hace casi daño. No sé ni por qué lo tiro. Vale, vamos a ver. El problema es esto, tío. Hay un montón de estos. Hay un montón y no llegas. Y te van drenando. Muy poco a poco, pero te drenan. Al menos no hay de los grandotes. Los grandotes creo que son los que verdaderamente me hacen el cristo. Si no hay hiper grandotes... A este lo voy a matar. Intentaría por estos. Porque estos solo los puede matar el... O sea, solo no, pero... O sea, conviene mucho más. Oh, no lo ha matado. Lo voy a poner aquí delante. Voy a echar esto ahí. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Que sea un cabrón. Esto es un cabrón. Ahí es que estaremos bien porque tenemos a este. Ah, bueno, no. Pero va a tener que... Sí, va a tener que limpiar con... Va a tener que apagar el fuego. Arquero y mago. Me jode más el mago, pero ya tiene que apagar el arquero. Me he puesto una barbaridad esto. Vale. Aquí estamos bien, de momento. Aquí me tengo que quitar a este. Vamos a echar ahí un hielo. Vale. Este ya no tiene más. Por momento me he vuelto loco. Digo, porque ya no tiene más. Ah, vale. Porque lo he... Vale, esta es una muy buena bala esquivada. Vamos a hacer eso por ahí. Tenemos esto. No me he movido mucho, pero bueno. Ay, de nuevo, aquel. El tiene más vida. Vale. De momento, aguantamos por ahí. Hay que quitarse a los voladores, eh. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Aquí ellos están muy parados por la metralla. La metralla está bien, porque realmente les quita mucho movimiento. Debería apagar este. Es que... Es un guerrero. Llega un martillo. Este me revienta, eh. Si quiere. Si quiere, ese me deshace, si le apetece. Esto he abusado dos veces. Hay que abusar de esto. Gana daño. Ah, por matar unidades aisladas, ¿no? La verdad, es verdad. Gana daño por aisladas. Tengo que ir a por esto, a apagar esto. Pero... Me van a joder. Este si me pega, me deshace. Bueno, es que aquí no me puedo pegar. No me puedo pegar aquel. Sí, me sube el daño matando aisladas. ¿Esto interesa? No. No es rentable. Voy a dejar uno guardado. Para el siguiente turno y poder apagar bien. Vale, vamos allá. Están rodeando mucho, eh. Che, ¿ha entrado? ¿En serio? Entra uno de estos, tío. Los voladores son asquerosos. Va, hay que aprovechar que tengo mucho daño. Porque ya lo he perdido. Hostia, no lo voy a poder apagar. No. Pues este me va a reventar. Tengo que venirme aquí. Atacar aquí. Ay, le he cagado. Joder, le ha vuelto a cagar. Este me va a matar, tío. La vuelta le he cagado mucho, eh. Con este. Ha sido claramente un error. Voy a quitarme uno de estos. Para que no me da daño. He perdido saldrío, ¿sabes? Joder. No. 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 Ay, no quería matarlo. Ay, me he equivocado, no debería hacer eso. Ay, me he equivocado. Anda, la ha turnido. Inesperado. Ah, ya no tengo para darle a nadie. Pues nada. Ah, que se muere, tío. Me jode un huevo. Este tiene que quitarse voladores de encima. Sin duda. A ver, no nos agobian tanto de momento. Podemos aguantar. A ver, tercer ojo. Palma, bien. Esto de mierda hace daño, pero tampoco tanto. Es que hoy no me preocupa mucho. Aquí me voy a empezar a preocupar pronto, sí. Sí, definitivamente. Aquí vamos a tener un problema. Ah, no llego. Joder, ¿en serio? Mira, la excusa para usar esto. Voy a cargarme uno más. Me ha miedo este. Este conforme llegue a mí. O por suerte puede huirle, ¿no? Porque es un cuerpo a cuerpo. Tampoco... Ah, pero voy a perder a... Voy a perder a aquel. Voy a perder a aquel y no puedo hacer nada para evitarlo. Ah, bien por errores tontos. Por meterme donde no me tengo que meter. No, me tengo que dar lo del muro. Aturdido, claro. Aguanto turno más porque lo que hay cerca no le hace mucho daño, pero... Si te aturden al héroe, estás destruido. O sea, los del martillo hay que destruir los primeros. Y esto está jodido ya. Aquí aguantamos, por ahí abajo estamos muertos. Aquí se ha acumulado todo. Sí, definitivamente. O sea, es que yo pasaría de aquí, ¿eh? Me volvería. Me iría aquí a ayudar. Pero aquí estamos solos, aquí no hay nadie. No hay nadie. Voy a ir a esta ya. Eso va a ser la idea. Proteger aquí como deberíamos hacer desde el principio. Y aquí es que no sé, tío. Yo aquí me volvería, ¿eh? Me iría aquí. Entraría adentro. Vamos a abandonar el puesto por un bien mayor. Vamos a abandonar el puesto por un bien mayor. Qué mierda. Ahí todavía. Eso ni siquiera no es bueno, en realidad. Ahí es mejor. Ah, me destruí el muro. No tengo ni una posición en la que no esto sea mejor. No tengo ni una posición en la que no esto sea mejor. No tengo ni una posición en la que no lo hace. No tengo ni una posición en la que no lo hace. Aquí hay mucha cosa. usa eso porque frena pero y me tiro para atrás porque es que este me va a llegar bueno aún no me llega pero ya es que me van a me van a pegar ya mejor día ese para atrás y ya luego vuelvo a subir este este no sé si va a vivir un día más francamente lo dudo me cago en por uno voy a tirar eso por ahí no, no quería esa idiota quería esa estas hay que usarlas mucho tío porque me sobra el maná y están bien se mueve un montón el daño aquí que queremos quitar de en medio aquí que queremos quitar de en medio aquello vamos a quitar a eso de ahí vamos a que me da igual te diría que en general voladores voladores son los peores que este tío puede eliminar no quedan ya muchos pero por ahí dos aquí queda una barbaridad de cosas de gente pero bueno podemos darle una esquiva a este vale, no queda tanta gente la verdad creo que se puede hacer voy a perder a un héroe pero creo que se puede hacer y este héroe no era la manacea o sea que va a costar va a costar mucho vamos a va a haber muchas pérdidas va a entrar gente pero no se puede hacer eso mira, está vivo menos energía es una mierda tío a ver cuántos quedan si quedan ciento y pico es factible dos treinta doscientos treinta wow inesperado hostia que barbaridad a ver el arquero está bien así que vamos a destruir a este joder vale, ok y luego a este eso por ahí vamos a sacar con el arquero ya que estamos con los voladores sí sí, sí, sí sí, cien por ciento o con estos nos ha matado joder joder venga va pues nada voy a tomar otra tengo un hielo por aquí hay hielo aturde vamos a ver si podemos echarlo ahí toma pero bueno lo vas a quitar este es mago me vengo aquí protejo es que esta zona está muy abierta pero este está desaprovechándose aquí cuando realmente pues sí fíjate ni que sea por entrar aquí y hacer un destrozo joder lo que les he hecho en un momento porque este es un destrozo a masas tío vale no lo tenemos al lado ah mira incluso se protege no lo tenemos al lado de hecho es más te digo más te digo más aquí no hay nadie que merezca un tiro de los buenos ay que mal bueno vale que hacemos aquí apagamos o me inflo a leches va a morir igual salvo que me vaya va a morir solo tiene 4 de movimiento o sea que es que no es que no hay solución vamos a apagar y ya uno menos es duro pero es lo que hay vamos a apagar y uno menos pero si es capaz de medir cuando mato a alguien y cuando no pero si darle multigolpes a este es mandatorio y me encanta la ballista peguita originalmente no me convencía nada no 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 sé no me molaba el rollito pero guau es tardísimo estoy pensando en ir abriéndome paso hasta llegar ahí pero guau que locura ay no que tontos puedo echar esto siempre es mejor tirar la bomba a ese como le sobra el maná también 12 de energía porque se le guarda tanta energía oye lastima no tenía nadie a tiro tío ah bueno si está kill hostia ojo hermano que vives eh dos puntos de acción y dos de movimiento vale ya está gastado me ha salido munición puedo salvarle podemos intentar salvarle esforzándonos mucho creo que podemos creo que podemos salvarle pues ahora mismo le va a pegar este este cuanto tiene daño 118 y este cuanto tiene de vida 182 podemos salvarle si le quitamos todo lo que hay alrededor ah pero que da hay muchas cosas podemos apagar aquí no por poco pero no realmente que le va a llegar a él de aquí con alguna mierda de estar este no le llega estos no le van a llegar le va a llegar este este podría llegar le podrían llegar este o este uno de los dos esto esto va a ir a por mí o sea que no me preocupa en exceso vamos a intentar matar a este buh ya me he quedado sin ah tenía la otra varita tengo la otra varita siempre se me olvida tengo el otro conjunto jaja plop 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 este hace menos daño eh pero me reviente igual hostia no puedo dar dos dos más dios como te has aferrado a la vida eh chaman como te has aferrado a la vida esa heroína eh sandría una sandría fresquita me tomaba yo jaja vamos a ver como va vale me ha ido a pillar daño creo que bastante oh me ha dado oh 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 ah mira todo casi todo han sido fallos vale hemos pillado hay que intentar recular hay que volver tras los muros vale creo que esta noche la podemos superar eh creo que esta noche se puede superar vamos a ver seguramente enemigos llegando hasta hasta el hechizo hasta el last spell pero yo creo que eso puede superar a ver me interesa hacerlo aquí esto ya pum 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 sigo pensando en dar la vuelta hasta llegar ahí y de ahí es un plan que me mola este tío es mi MVP eso que quede claro ¿dónde está mi martillo? ahora ahí apagaría esto tío apagamos ahí me olvido vamos a perder un poquito de movimiento y tal pero bueno mira si me pongo aquí me ataca a mi hostia este está y el veneno además vale el verdadero uso de esta persona que literalmente está al borde de la muerte es eh quitaros daño me he dado a mi mismo ¿verdad? efectivamente menos 66% de daño soy un poco eh ser no pensante ¿cuántos turnos? un turno perfecto hostia no hace literalmente nada uy todo el conjunto malo ahí se la van a cargar porque se ha quedado fuera no hace literalmente nada Ahí no llega Nada da igual Este que nos esquiva Podemos salvarla Podemos intentarlo Pero No tengo mucha fe Yo Un guielete Por aquí Vale Aquí quiero que pierda El personaje ese Que hay allí Hostia, está viva aún Ah bueno, se va a morir por veneno, ¿no? Puede estar envenenada No sé si aguantará Enviado a mi mejor hombre Que es el arquero Allí a no hacer nada Efectivamente Cuando podría estar matando 10 enemigos por turno Efectivamente Efectivamente Wonder Esto de aquí abajo se va a caer solo Pero Mi cámara Mi cámara hay que enviarla aquí Vale Vale Más o menos Poco a poco Cuatro de vida No sé Pegado gritos Y Y ahora con un candor Los dientes Gracias por tu aportación A este Grupo de héroes Pero No tenías ni regeneración Ni vampirismo Ni nada No tenías nada No tengo poción de recuperación Con nadie O sea que Santas Pascuas Vale Tercer ojo Ah, ya no puedo usar esto Hostia Ya estoy sin mana Que bien Bueno Podría pasar Tú tienes poción de recuperación No Yo sí Es que necesito más pociones De esas O sea Igual Porque ahora ya van a entrar Y Y ya una vez dentro Joven Qué poco movimiento Es que me está acosando Este Que flipas Solo tres Hostia Se voy a desperdiciar Un turno Con este La mierda Yo creo que hay que intentar Ayudar Ahí arriba Esto es imparable Pero Esto es imparable Pero Es que rompo Rompo muros Y de ahí En cualquier sitio Bueno Ahí 100 quedan No me lo creo En cuanto se quede vacío Esto vamos para allá Hostia Han entrado ya Pero entrar de verdad Entrar Entrar Ja Toto Bueno Bueno Al menos La han ejecutado Dignamente En vez de Dejarla morir Por veneno Ni cosquillas A ver si consigo Con el arquero Pegarle a estos De aquí Porque si me destruyen Minas Y cosas Si ya genero Menos oro Ya es un dolor De cabeza Pues mira Te voy a apagar Sigo teniendo movimiento Y acción Menos Tío Hostia Claro Qué desastre Llego Aquel Bueno Llego por ahí Tengo que a 90 enemigos Es que Qué barbaridad Aunque Han Por aquí 90 hijos De la grandísima Puta Vivos Si me muevo Dos Puedo darle Más flechas Es lo que voy a hacer Tres 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 Me da miedo. ¿En serio? Con un tiro normal no he matado a uno normal. Qué puto desastre, ¿no? Yo me colaría y me ataría a estos dos, ¿eh? No puedo gastar mucho movimiento. Creo que me da. Sí, me da. Perfecto. Lo de la ave nocturna está bien, ¿eh? Que a partir de tal noche tengas un montón de movimiento y tal. Bata ese. Y uno menos. Aquí no puedo limpiar. Puedo limpiar ahí. Y darle esquivar a este que es el que está en más peligro. 65 enemigos. No son tantos. No me destruyan la posada. Si me destruyan la posada, Sassan se acabó, ¿eh? Si la posada cae, no hay nada que hacer. Este es aquel, ¿sabes? Estoy jugando con dos héroes. Vale, perdón. No sé qué os habréis perdido, pero es que de vez en cuando me quedo sin espacio en el disco. Y se me olvida darle. Vale. Vale. Con estos tres acabamos ya. Y vamos a intentar volver rápidamente al portal. Lo que nos dé tiempo. Pero bueno. Hay que acabar con todo lo de allí. Eso está claro. Este no va a hacer nada ya en el resto de la partida. Es una jodienda, pero ya no va a hacer nada. Hay que matar a todo esto de aquí. Vaciar esto. De hecho, voy a empezar con él. No, vamos a hacer un golpe fuerte ahí. Ah, no. Desturó el muro. No, no quiero romper muros. Me niego a romper muros. Hostia, sobrevivido. ¡No! Soy tontísimo. El daño colateral ni lo he pensado. Ni lo he pensado. Pues aquí me condeno. Ni lo he pensado. Ni lo he pensado. ¡Ostras! ¡Qué fallo, tío! ¡Qué manera de equivocarse! ¡A nada, tío! ¡A nada! He perdido otro héroe. ¡Tonta! Por culpa mía. 100% culpa mía. ¡A nada de acabar la noche! ¡A nada de acabar la noche! ¿Y qué da que yo voy a tener que librarlo con este? Hostia, qué putadísima, tío. ¡Qué putadísima, tío! ¡Qué muda putadísima! ¡Qué fallo más tonto! No puedo ir para allá. Con este tengo que quedarme. Tengo que quedarme porque si me voy... No llegas. Bueno, y el... Bueno, no. Bueno, a lo mejor... A ver. No, uno de movimiento me he quedado. Vale. Este llega más o menos. Pero es que... Es que... No, pero es que si me muevo estos van a destruir la posada. No puedo permitir que la posada sea destruida. No llego con nadie, tío. No llego con nadie. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso! O sea, los tengo que baitear para que la posada no sea destruida. Tengo que quedarme aquí con este. Y esto fue un error que flipas. Me lo ha estado drenando. Está inútil. Ojo, tío. Esos errores son los que... Te quitan la partida. Y no puedo hacer nada. Me duele mucho. Me duele muchísimo haber cometido ese error tan tonto. Que los que tienen el daño este no pueden estar con nadie al lado. Queda uno. ¿No voy a llegar con nadie? Venga, hombre. Uf. Dos Ds ya, normal. ¿Qué me vas a contar? Joder. Hostia, es que esto eran chiquitillos. Oh, mira. Por el veneno, ¿no? Ah, no. Por un héroe. Mira, la ballesta está casi. A ver, vamos a reunir a nuestras tropas para estudiarlas. Me falta una tropa. Ahí estás. ¿Mi héroe más fuerte? No ha hecho nada esta partida. Me voy a dar tres objetos. Es casi un must. Y es que todo esto... Un objeto, ¿sabes? Es que no... Es que no renta. No renta nada. Es... Al final es mierda en la pantalla. A ver. A ver, ha sido duro. Pero... Pero no he sobrevivido. Ay, hay que pillar a dos héroes. No quiero bajar de... De este nivel. La verdad. Este es el arquero. Bueno, ya muero. Esta de tres casillas. No, es que tres casillas no... Fue de apoder. Todos los ataques no hay la mitad de tributo de resistencia. Objetivo. Esto da igual. La mola fortaleza da igual. Mente fría. La siguiente refugio. 15 precisión de daño total. Cuando lo eres quien es un punto de acción. Not bad, ¿no? En realidad. Vamos a ver. Ya puse evasión. 15. A este no le tienen que pegar, ¿no? Pero... Aparte, a veces es que no le toquen. Pero yo que sé. Este es un día de la gente... Mira, opinamos de esto. Porque este siempre está tirando al... Tirando al refugio. Qué bueno. Qué bueno. Aisladas. No está malo. Qué mierda. Tú eres la tiradora. Tú eres la tiradora. ¿Qué hago contigo? Mente fría. Mente fría. Mente fría. Vamos a fortaleza. Vamos a fortaleza porque estoy cerca. Es que tampoco estoy tan cerca. Bendición. No hago tanto. No hago tanto. Bueno, a ver, hago... No, no hace nada este tiro, en realidad. Y aquí no hay nada... Y aquí no hay nada... Bueno, pues esto... Alista humana. Bueno. Por ejemplo. Mira. Eso es muy rico. Para ella, sobre todo. La tres unidades muertas. La resta es un punto de acción. Este está yendo aisladas. O sea que... Este está bien también. El premio gordo. Bueno. No es tan... No va a ser tan útil. A ver. Teniendo a tantos personajes al... Al once. Si me compro a esta que está al diez. Y sacrificamos un... Veinticinco. ¿Puede haber alguien al once? Mira, hay alguien al once. Tú que eres un tirador. Vale, tenemos que ver bien. Porque no... No vamos a tener más objetos. Por este casquito para mi amigo. Tiene trafinito, eh. No creo que es tan buena, eh. A ver. Dime, por favor. ¿Qué? Bueno. Es parte del combo. Perfecto. Hay que mejorar la armadura. Entonces va a subirle esto. Y este. Este está rotísimo. Hay que subirle la armadura. Para que le suba el... Para que le suba el daño. Y para subirle la armadura también le podemos subir a la regeneración de salud. Hay que subirle vida a la regeneración de salud y armadura. Vida, regeneración de salud y armadura. Porque indirectamente a este le sube tanto el daño como la... Como lo otro. Mira. Bien. 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 Armadura es vida, eh. Armadura se traduce inmediatamente en vida. Y la vida se traduce en daño. Ese tiene que ser nuestra... Nuestro pensamiento. Va, eh. Entonces tú, Aneta... Eres tú, ¿no? Tú vas a ser mi... Mi body by body. O sea, mi cuerpo a cuerpo. Eh... Hay un hacha. Esta es la de comandante. Esta es la de mago. En la cabeza ponte esta historia. En las patas ponte esto. No sé qué vas a tener, qué va a haber de mano secundaria. Ponte esto de momento. Ponte esto que es daño físico. Voy a ponte una de piedra. Y yo... Y yo qué sé. No está mal. Es que no son rojos. No son rojos. Un poco me da igual. A ver. Vamos a hacer aquí un re-roll. Efectivamente. Puta mierda. Eh... Ese lo voy a hacer mago, creo yo, eh. Es peor en todo. Te voy a tener que hacer mago, eh. No... No me gusta en exceso. Tienes la buena dote del mago, o sea que... Mago puro, además. ¿Esto me lo pongo? Uf, no lo sé yo, eh. ¿Qué tenemos? Es que tengo... Tengo varios estés mágicos para ponérselos en... Acabamos, perdí a nuestro varitas. No, no, pues no me puedo poner esto. Necesito tener varias varitas. No tiene lo de guardián de la noche. Que no es lo mejor del mundo. Soy el señor de la noche. Eh... A ver. Eh... Uf, va. Daño. Daño y maná. O sea, básicamente. O sea, básicamente. Un poco de maná. Más daño. Más daño. Maná diario. Habilidad. Multigolpe. Uh. Sí. 100%. Me. Bien. Me. Uh. Oh, no. Si no tengo nada de eso. Lo he cogido sin pensar. Y... Bueno Bueno Todos al 11 menos el nuevo que está al 10 Vale, no me quedan señores ¿Dónde está mi gente aquí? Este es el que hay que ahora vestirte de De propietario Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Tío, gorrito gélido, está guapo, eh Sube daño físico, sube daño mágico Sí, vamos a verte, tío, gorrito gélido Quedan maduras, en realidad Esto me interesa Este es mejor ¿A quién le interesa un punto de acción por aquí? Mucho daño Punto de acción Pues mira, aquí 100% Hoy Ponte esto Por ejemplo No sé Tienes el hacha esta Es que no me gusta el hacha esa Pero tampoco la puedo Tampoco lo puedo hacer mucho ¿Para quién va el gorrito gélido? ¿Para ti? Claro que hay que ir para ti Pero es que Es que sube daño físico Es que tampoco O se lo pones a este O se lo pones a aquel Toma Te has ganado esto Usado bien Y esto es una mierda Vamos a Vender la morraya Opa, pa Espada hipergenérica Pero Uf Pues sí Cambio de la hacha Es que la hacha no me gusta mucho Me puedo comprar un escudo Realmente me debería comprar esto O luego lloro Porque no tengo Y un escudo O un arma secundaria Pero aquí no hay ninguna Hago un rol Venga, solo uno No hay nada muy útil O sea Hay alguna cosa Claramente útil Pero Venga, vamos a ver Joder, ahora no hay escudos Sería idiota Mirar más secundarias Para esto Joder ¿Por qué le he dado, tío? Pues mira Esto te vas a llevar Te tendría que haber pillado esto Porque Al final Desperdicio Para todos Y sin pasta Por supuesto Otra ronda En la que no puedo Reconstruir Ningún edificio Por lo tanto Menos historias Para la siguiente Esto da igual Joder Básicamente todo O sea Básicamente me ha costado Toda mi Toda mi armadura Está esto aquí En medio Tío Joder Qué sé yo, chico No sé si Esto se sobrevive Pero bueno Joder Nos quedan dos noches Que dices tú Por aquí Venga a venir La gorda Bien Por aquí Por ahí Nos podemos olvidar Bueno Bueno He hablado rápido ¿Sabes? A ver Arquero Lo vas a subir aquí Como siempre Porque está muy bien Aquí arriba Hace mucho Ahí arriba Es que ahora Se va a encender La madre Bueno Lo dejamos Para la próxima Próximamente Lo intentaremos Y si fracasamos Pues hemos fracasado Un saludo Hasta la próxima Adiós